¡No a la ley Mordaza! ¡No a la ley Mordaza! ¡No a la ley Mordaza! El Partido Popular, con el apoyo de UPNI del Partido Aragones, ha aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana frente a la oposición del resto de fuerzas políticas del Estado español. La polémica está servida, ya que la opinión generalizada es que el PP se servirá de la denominada Ley Mordaza para reprimir con mayor intensidad las protestas sociales ante sus políticas. Sin embargo, desde las filas populares se defiende que esta ley es garantista. Cuando nosotros gobernamos no tenemos el empeño de recortar libertades. Aplicamos un programa electoral en lo que podemos y a partir de ahí desarrollamos unas políticas. Por tanto, yo creo que entra dentro de la norma de la izquierda española acusar al Partido Popular de recortar libertades sin haberse leído probablemente el anteproyecto. Frente a ello, sus opositores subrayan la ambigüedad de esta ley y del poder que otorga a las fuerzas policiales en su labor represiva. La discrecionalidad, que por determinados términos muy vagos de la ley que se da a la policía, es muy grande. La discrecionalidad de la policía es muy grande con esta ley. Habrá personas que confíen en los agentes y en los cuerpos de seguridad del Estado. Yo realmente, un cuerpo que utiliza la fuerza como forma de relacionarse con los ciudadanos, a mí como mínimo me genera desconfianza. Es cierto que el nivel de protesta social ha aumentado durante los últimos años por el impacto de la crisis económica y de las políticas neoliberales del PP en la sociedad. Pero la mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas y tampoco los índices de inseguridad ciudadana parecen justificar una reforma de este cálago. Por lo tanto, ¿cuál es la razón de esta nueva ley? En primer lugar, que no haya gente en la calle protestando. Sacar a la gente de la calle, o sea, demostrar que este país va bien. También privatizar el espacio público, privatizarlo a su gusto, a que solamente pise la calle los y las que ellos quieran y sobre todo ocultar todo tipo de represión por parte del Estado hacia la ciudadanía. Porque el no poder grabar a un policía en sus actuaciones, es un ejemplo claro de que, pues eso, para que luego esas imágenes no puedan ser utilizadas y nadie las pueda visualizar de qué es lo que están haciendo. El parlamentario del PP en Navarra, Eloy Villanueva, por contra, afirma que la prohibición de grabar ciertas actuaciones policiales es necesaria para salvaguardar su honor y dice que en España se respeta la libertad de prensa. Yo creo que, sinceramente lo digo, en un país como España la prensa no debe tener ningún miedo a las actuaciones policiales ni a lo que va a leybar. ¿Quién dirige el operativo? Yo no. Vale, usted no. Dígame quién lo dirige. Ya vale de pegar porrazos a los periodistas. Dejadme en paz. ¿Qué piensas? Que tengo miedo. No me hacen mis derechos de puta madre. ¡Eh, eh! Oye, eres una compañera. Bueno, se llevan a nuestra compañera. El problema es que en muchas ocasiones sí se ven determinadas imágenes de actuaciones policiales que están sacadas fuera de contexto y que generan una alarma lógica entre la población. Porque si hay unas imágenes donde en un momento determinado se están reprimiendo unos actos violentos por parte de un grupo de manifestantes y esas imágenes solo enseñan una parte, al final efectivamente se da la imagen de que lo que está ocurriendo es que de manera indiscriminada se está atacando, porque eso sí sería un ataque, ¿verdad?, a ciudadanos que se están manifestando libremente. Yo entiendo que de lo que se trata es de proteger también el honor y el buen trabajo de los funcionarios policiales. Más allá de la criminalización y persecución de las expresiones de protesta, desde Saláqueda también se critica la reforma por el electoralista y estar basada en el castigo. Siempre las reformas autoritarias y que de alguna manera venden, protegen a la sociedad de determinados males que no se saben muy bien cuáles son, pero que siempre están ahí presentes, siempre con el discurso del miedo, ganan electores y en un momento determinado donde la corrupción está comiendo al partido que en este momento está gobernando y los escándalos de corrupción son absolutamente insostenibles, el golpe de efecto de una ley de seguridad ciudadana y en enero parece que también se pretende aprobar la reforma del Código Penal, se plantean en un contexto muy determinado en el que necesitan mantener electores que por otros motivos, por una malísima gestión de estos cuatro años de gobierno, pues necesitan mantener. Desde el PP, por el contrario, se defiende que esta ley viene a garantizar el derecho a la protesta pacífica y a proteger a los manifestantes de los violentos. Por tanto, no se trata de censurar a quienes se manifiestan respetando la libertad de todos, sino que se trata precisamente de perseguir aquellas conductas que son incívicas y que, por tanto, causan un daño grave a quienes se quieren manifestar. Otra de las dudas es sobre la proporcionalidad de la ley en sí misma. Pese a que se ha suavizado tras un primer anteproyecto que levantó muchas críticas, la Ley de Seguridad Ciudadana del PP supondrá profundizar en la llamada buro-represión, atacar directamente el bolsillo de quienes se manifiestan contra las políticas populares y se creará un fichero policial con las personas que sean sancionadas. Entonces, es que es un tipo de sanción que es que al final, o sea, como te la comes tú, sola en tu casa, pues es que te hace polvo. ¿Y de qué comes ese mes? ¿O cómo pagas la hipoteca? ¿Es que el dinero? Ya sabemos todos los que nos supone que te quiten parte de tu sueldo o tu sueldo entero incluso para pagar una sanción. La Ley de Seguridad Ciudadana lo que está haciendo también es legislar creando enemigos. El enemigo quién es, quien protesta, el enemigo quién es, quien exige sus derechos. Y esas personas las queremos tener fichadas en un fichero que independientemente de que la Agencia de Protección de Datos le dé el ok y todo esté conforme a esto, a mí, sinceramente, me parece muy peligroso. ¡Gracias! ¡Gracias!